Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión me encuentro en la ciudad de Tacna. Hoy día voy a recorrer un poco del centro de la ciudad y conocer un poco de sus atractivos turísticos. Y ahora damos inicio a este video. Ubicada en la parte sur del Perú, Tacna es la capital del departamento y provincia del mismo nombre, a orillas del río Caplina. Fundada el 25 de junio de 1855, sus orígenes fueron como una reducción indígena. Hoy empezaré mi recorrido en la avenida Augusto Beleguía, la cual tiene un paseo en su verma central. El águer pero se ruso en la avenida Augusto Beleguía, la cual está muy bien. Todos los ciudadanos vienen a la avenida Augusto Bajero. Nosotros les hechos están viendo en una duñaisations de la ciudad. Este es el otro año, acerca de la avenida Augusto Bajero, Y se desigualdad en la avenida Augusto Bajero. Tiene un mes de existencia de artículos Bajero, y se está viendo el設外 en la avenida Augusto Bajero, o miroловio de la avenida Augusto Bajero. ola. Pasando la avenida Leguía y el óvalo Tupac a Maru, doble a la izquierda en la calle Kennedy y a la derecha por la calle 2 de Mayo, donde encontraremos el Teatro Municipal de Tacna y algunas edificaciones republicanas. Seguimos por la calle 2 de Mayo hasta llegar al Museo Ferroviario Nacional, ubicado en la intersección con la avenida Gregorio Albarracín. Este museo está dedicado a la historia del antiguo ferrocarril Tacna-Arica, se encuentra en buen estado de conservación, fue construido en 1855 y exhibe piezas originales como fotografías del siglo XX. Este lugar que está detrás mío es la antigua estación de ferrocarril de Trenen de Tacna, como verán aún hay rieles de aquella época. Es un lugar muy histórico que ha quedado como símbolo de la ciudad. De la estación del tren bajamos por la avenida Cusco hasta llegar a la avenida Bolognesi, la cual forma una hermosa alameda que se inicia con el parque de la locomotora. Este parque fue creado para albergar a la locomotora número 3 modelo 1859, la cual se construyó en Pensilvania y que fue el vehículo que trasladó al coronel Bolognesi y al ejército peruano durante la Guerra del Pacífico en 1879. Esta zona de aquí en mi pintoresca lo único que me llama la atención es que no hay un piso, pensé que había el mismo tipo de piso que hay en el otro parque, pero no, no sé si esto ha sido dejado a propósito, pero está muy bonito, muy payaso, mucho paisaje, muy bonita vía, bonita ciudad. La Alameda Bolognesi o Avenida Bolognesi es la principal vía de Tacna, fue inaugurada en 1840 y en sus inicios abundaban frondosos álamos que luego fueron reemplazados por las actuales palmeras que podemos ver. Debajo de esta Alameda se encuentra canalizado el río Caplina. Para ir a la Casa Museo de Cela de la Avenida Bolognesi tomé a la izquierda la calle Purímac hasta doblar a la derecha por la calle Cela. Actualmente el museo se mantiene cerrado y contiene piezas de cerámica, metal, textiles, madera y herramientas prehispánicas. En esta casa en 1811 se gestó la independencia del Perú por Francisco Antonio de Cela. De la calle Cela nos dirigimos hacia la Avenida San Martín para conocer uno de los lugares icónicos de la ciudad, el Paseo Cívico de Tacna, ubicado en el corazón de Tacna y en una de las zonas más turísticas y comerciales. Luego de acabada la Guerra del Pacífico entre Perú y Chile, este último país ocupó la ciudad y parte de la provincia de Tacna de 1883 hasta 1929, año de la reincorporación de Tacna al Perú gracias al Tratado de Lima firmado entre ambos países. Hay que aclarar que el Congreso del Perú le otorgó a Tacna el título de Heroica Ciudad en 1828 por sus servicios a la independencia peruana. La Catedral de Tacna es el principal templo de la ciudad que se ubica en el Paseo Cívico, su construcción empezó en 1875 y por diversos motivos, entre ellos la guerra con Chile, el templo no se terminó hasta 1954. Tiene un estilo arquitectónico neorrenacentista. A continuación tomamos las calles Moyendo y Bolívar hasta llegar a la avenida Bolognesi otra vez, siguiendo por la avenida Grau para seguir explorando más de Tacna. Bajando por la avenida Grau y llegando al óvalo Callao encontramos la mezquita Bab-ul-Islam o conocida también como Mezquita de Tacna, siendo la única construcción islámica tradicional del Perú, pues en Lima también existe un templo de diseño diferente. Amigos nunca he ido a una mezquita y ahora por primera vez me voy a acercar, me voy a acercar por primera vez a una de ellas, que suenen los tambores. Fue construida en el año 2000 y terminada en el 2008 por un grupo de ciudadanos musulmanes en mayoría de Pakistán. Después de apreciar esta interesante mezquita damos la vuelta nuevamente por la avenida Grau, la cual tiene también una hermosa vista con áreas verdes bien cuidadas. Seguimos el camino por la calle Bolívar paralela al paseo cívico hasta el cruce con la calle Apurímac, donde encontraremos el Museo Histórico Regional de Tacna, un lugar que alberga parte de nuestra historia. También aquí funciona una biblioteca pública. El museo presenta reliquias pertenecientes a la guerra del Pacífico, la emancipación e independencia, la reincorporación de Tacna al Perú y otros hechos históricos importantes. Bustos elaborados en bronce de personajes importantes de la época son parte también de la exposición del museo. El museo también expone pinturas, manuscritos y óleos de los acontecimientos históricos más resaltantes de la época. Música 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 Amigos hemos llegado al final de este breve paseo por Tacna y alguno de sus lugares emblemáticos. Muchas gracias por ver este video, si te gustó dale un like y compártelo, sígueme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo video. Música 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 Música